¿Cómo andás? En el demo de hoy te hablamos del Terk de Fulton. El DAT-80s Rack Chorus, o más conocido como Terk de Fulton, es uno de los mejores chorus que podés conseguir en el mercado hoy en día. Es una réplica exacta del famosísimo Tri-Stereo Chorus que hacía Daintronics y otras compañías allá por los 80 y que hoy en día son impagables. Así que si querés el mejor chorus que vas a conseguir hoy a un precio relativamente accesible, tenés el Terk de Fulton. Ahora vas a escuchar, porque muchas veces nos consultaron, cómo suena solo, sin otros efectos en la cadena de audio. Así que vas a escuchar en canal limpio y en canal distorsionado los diferentes modos con los que opera el Terk, así te das una idea cómo es la modulación de ese maravilloso Tri-Stereo Chorus. Pero antes de escuchar los ejemplos, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube dándole a nuestro logo que figura ahí indicado con la flecha roja. Vamos a escuchar ahora los ejemplos y esperemos que este vídeo te resulte muy útil. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que este video te haya servido Si todavía no lo hiciste no dejes de darnos un me gusta Y también recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube Haciendo clic sobre nuestro logo Ahí te lo indica la flecha roja en pantalla No tengo mucho más que contarte en este video Así que sin otras novedades Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!